¡Hey! Muy buenas amiguitos de hoy, hoy yo más de Hyatt Maxx. En este vídeo vamos a estar hablando de Mercedes AMG GTR. Un auto realmente que últimamente, por todos los youtubers, por todos los famosos, por todos los conocidos, les encanta. Porque es un autazo, es fácil, versátil y muy lindo a la vista. Y nada, por supuesto, como no vamos a hablar de ese hermoso color que tiene. Así que antes de hablar de las trichas técnicas de super auto, vamos a hablar de un poco de la historia de Mercedes Benz. Cómo fue creada, quién la creó y así. Mercedes Benz es una empresa alemana, fabricante de vehículos de lujo. Fin filial a la compañía Denim-Daylar AG, anteriormente conocida como Daylar Benz y Daylar Chrysler. La marca es reconocida por sus vehículos de lujo, autobuses y camionetas. Su eslogan es The Best of Knowles, lo mejor o nada. Los más cercanos competidores de Mercedes Benz en el mercado actual de coches de gama alta son Audi, Volvo, Alfa, Alfa, Romeo, BMW, Lincoln, Cadillac, Infantil, Howard, Lexus, Acura. Los famosos estrellas de las tres puntas diseñadas por Goethe's Daimers simbolizan la capacidad de los motores para emplearnos. Y en tierra, mar y aire. Así que acá tenemos un poquito de la historia de Mercedes Benz. Realmente una historia muy linda de contar, que muchas personas también la conocen en este mundo, porque es una de las marcas de dibujo más importantes en el mundo. Bueno, arrancamos por supuesto con ahora sí el auto. El Mercedes Benz AMG GT es un superdepartido fabricado por Mercedes Benz del año 2015. Actualmente se comercializa la primera generación actualizada a principios del año 2019. Esto nos dice que este auto se empezó a hacer en 2015, lo mencioné necesario y sin exitazo. Acá encontramos precios. Versiones y precios. Versiones. Mercedes AMG GT 4 V8 a un precio de 197.000 euros. Barra dólares. Mercedes AMG GT 4.0 V8 DCT Rockstar, 213.000 dólares. Mercedes AMG GT 4.0 V8 RDTC a un precio de 220.000 dólares. Y Mercedes AMG GT 4.0 V8 Black Series DTC a un precio de 421.000 dólares. Así que acá vemos cómo va subiendo. Desde casi 200.000 a 430.000 dólares. Así que tenemos una gran diferenciada en diferentes precios. Pero bueno. Vamos a arrancar ahora sí con las características. Una carcelera Pupé. Dos puertas. Dos puertas. O tres se puede llegar a decir. Depende de si hay el baúl, etc. Porque viene escapotable. Por supuesto un modelo. Dos plazas. Un maletero sí. 65 litros. Que es realmente muy poco. Yo me creía que tendría más. Pero bueno. Un consumo de entre 12,8 y 13,1. A los 100 kilómetros. Una duración de 4 estrellas. Y por último. Lo más importante. Que es la potencia. Tiene 577 a 730 caballos. Que es realmente una barbaridad este auto. Es muy fuerte. Anda muy veloz. El Mercedes AMG GT. Es un super deportivo. Fabricado por Mercedes-Benz. Como ya hemos dicho. Se caracteriza. Por ofrecer grandes dosis de prestaciones. Y deportividad. En un formato. En el que. El de Pupé. De plaza. Como un poco común. En el mercado. Se fabrica en la planta Mercedes-Benz. Situada en. Siedt Nelfriens. Alemania. Entre los super deportivos. Caspian. Realizaba el Mercedes AMG GT. Encontramos otros deportivos. De su clase. Entre los que se destacan. El Porsche 911. El Jaguar. Fade Type. Y el Ferrari Roma. Así que encontramos. Que yo a Mercedes-Benz. Tacón todo. Porque es la yendo. Entre el Ferrari Roma. Que si quieren. La fecha técnica. De ser de Roma. Se lo puedo traer tranquilamente. Aunque ahora. Un poquito de información. Este auto. No se trae en Argentina. Así que por supuesto. Hay que encargarlo. Etcétera. Que hay muchísimo precio. Especialmente en Argentina. Todos los autos. De más. De simultá mil dólares. Se pagan 50%. De dinero. Para traerlo. No se si me entendieron. Ejemplo. Tienes. Un Camaro. 50 mil dólares. Tienes que pagar 100 mil dólares. Para traer el oro. Pero bueno. No importa. Ya estamos. La gente tiene dinero. Tiene dinero. Así que ahora si que si. Gente. Le digo. Suscríbete. Dale un buen like. Si quieres más secciones. Como esta. Si quieres ahora. Las fechas técnicas. De Ferrer Roma. Solamente acá. Alguien me gusta dame. Así que tú. Rompemos con su autorismo. Y podemos ir. Transmitiéndole. Nuestra información a toda la gente. Ahora yo con esto. Ya me estoy describiendo. Pero bueno. Ya saben lo que tienen que hacer. De vuelta otro dedo. Suscríbete. Dale un like. Y compartí. Y comentar. No te olvides por favor. Porque esto nos ayuda a nosotros. A crecer muchísimo más. Ahora si que si. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.